y ok escucha ahí? si agarre mi control progreso escucha tu mano y me salpico pisco en el ojo la wea es excelente te sirvo esta wea continuar dos jugadores jugador versus jugador ay en contra me quiero humillar que usted apriete x elija al personaje que más le parezca adecuado a ver, no es que parece que aquí no está yo lo que mejor soy es con Sector aquí hay un hueón como un cyborg triple ¿no? si ¿cuál es ese? triborg que está al final en la esquina ¿cuál es el triborg? veamos que sale con eso y ahí, mira, ahí está Sector ah, perfecto cementor cementor semejero de la menstruación y el nuevo single de Racing Angel para que lo escuchen Sector del Mortal Kombat el nuevo single de Racing Angel semejero de la menstruación nuevo single de Racing Angel un sector un sector un sector del pene por ahí un sector del nuezni vamos a jugar un par de peleitas arriba del boat con el profesor con Chetumare me pasé un poco me pasé un poco fenomenal espera, yo voy a elegir a mi personaje al tiro yo voy a elegir a Ariana Grande Ariana Grande si ahí está jajajaja jajajajaja jajajaja que weón esperate, calmao déjame secar un poco la mesa por la chucha déjalo quieto déjalo quieto para secar la base ya muy bien saludo profesor que sea una pelea justa que el mejor hombre gane deje el cómo se juega esta guay ya y el profesor usted aprende cualquier botón no ya pero lo que tiene que saber que el l2 y r2 a la vez cuando viene la x el claro el el poder de la x-ray el x-ray con esa guaya a la vez una esquina y el resto bueno vamos a elegir cualquiera bueno lo mismo el resto marcelo calle jajajaja hay una banda se llamaba ¡Goro! ¡Goro! ¡Gorcho tercer de metal! ¡Serás el primer silver shotgun! ¡Round one! ¡Fight! ¡Ya profesor! ¡Tome profesor! ¡Por la jeta! ¡Tome! ¡Fight! 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 No! Con el... con el... Por fin uno hacia el 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 grip o el great grappling para agarrar estoy buscando las magias de este punto que antes me las hacía ahí está imitando a la salen dion concha tu mano ah maricón maricón es que suena anda de power medal por eso concha tu madre me está sacando la caca profesor tome pisco profesor me empiezo a enchufar un poco enchufo por la rechucha chucha la wea estoy mirando a huevo parece me estoy confiando vamos a morir a grande que concha tu madre basta puta el culiado la vieja confiable nunca falla concha tu ah por la chucha me está sacando la no 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 Ay, maricon culiado Futa el perro culiado El saco de mierda Te odio Nooooooo Igual funciona que nunca en la vida no he aprendido un pasajamento En la vida aquí el profesor tiene que aprender todos losematicos en la Gonzalez Esa es la cosa mas facil que... apriete ahí abajo ya, ok, yo voy a elegir a... ah, va, va, o sea, ya... si, yo me mantengo con Sector ahí maletero total seleccionando personaje igual selecciona tu destino claro selecciona tu marca de disco el gang de robots no eres sino una versión demoniaca de mí round 1 fight me mira el culiao concha de tu madre uy, pero... déjame carquillo no, me traté así, bueno tengo otro ay, maticón no no concha de tu madre concha de tu madre ¡Ajá! por la repugna concha de me lo suave voy pero... le pegué zucchini omega, profesor no... nooo, me parece... de buena educación concha de tu madre, profesor, lo voy a funar jajajajajajajajajaja no 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 hermoso bueno hermoso por la re mierda me estas sacando la caca profesor y sin la cometa afuera eso es lo peor de todo a mierda por bien la chucha quédate quieto con chetumadre dejame tranquilo pon la rechucha yo que quería humillarte con chetumadre pero pon la mierda de donde saliste final round fight que bueno mala clase mala clase no tiene otra bala un no 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 Du-d you con ahí me dado una rabia pon la mierda Mauricio para por favor jajajajajajajaja jajajaja tre hueon putala hueon gira el patalit de mierda how classe pon la mierda qué bonita el escorpión gana por la mierda lindo momento sigamos tomando entonces el desempate abajo entonces y aquí recordemos que el primero el primer round no fue televisado para los que están escuchando voy a tratar de cortar la parte del medio si no puede déjalo todo de adelante no voy a cortar solamente porque se puede no es muy funable bueno no podemos ir nos puede nos pueden caer las 2x y entonces desempate desempate a ver a quien puedo elegir ah voy a elegir a a Jason yo voy yo yo fiel a sector sector empieza con S de semen exacto weón el sector del semen como debajo del ombligo semen sector toma defectuoso mental toma no hice nada por viste te voy a decir te voy a sentir un cuchillo en la tráquea donde llega la tráquea profesor toma ya a la mala clase y muere y muere y muere no se ocupa a Jason muere 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 ay que mala clase me importa un pico muere muere no no de Piki nunca muere 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 toma no se ocupa a la Jason jajajajaja puta la wea me va a sacar la chucha profesor sabes que Jason va a perder con Nathan coma fruta profesor puta no estoy comiendo azúcares perdón tome tome puta la wea Tome, le tiro a la vieja Le tiro a la... No, no, porque es fuera de PG Después cuando terminemos la lucha Le voy a decir a quién lo que le tiré La versión flaca de otra vieja que ya conocemos Si sabe a quién me refiero, es que ese cayó No, por la chucha No se va a ocupar a Jason Ah, ¿se usó One? No, no, no me traté así One ¿Quién podrá hacer hasta ahora de la noche? ¿Quién podrá hacer hasta ahora de la noche? Pura la wea Di la cacha nomás por uno Igual que cierta banda Es todo lo que sé hacer Pura la wea Así gano, sin recursos Se la regalé, profesor Gracias, profesor Fue un lindo regalo En realidad se la regalé para que tomemos pisco luego Cortémosla con el jueguito y tomemos, por favor Ya, sería toda la grabación, po, man Oye, lindo momento Língua